Tras 100 incidentes ocurridos en los juegos mecánicos instalados en la Feria de la Integración Andina, fiscalizadores de la Municipalidad realizaron una improvisada inspección donde buscaron constatar las deficiencias en esta actividad. En esta oportunidad hemos venido por tercera vez a verificar las medidas de seguridad en esta feria. Ha sido un accidente en el cual lamentamos, sin embargo, no debió suceder este tipo de accidentes en ninguno de los dos, en vista de que no cuenta con las autorizaciones correspondientes para su funcionamiento. Recién el día 11 y 12 de este mes han presentado su solicitud EXE, en la cual ya había una primera verificación, pero no está definitivamente en la segunda sesión. Se tuvo ya un incendio y ayer en este caso se han caído. Así es, justamente por eso el día de hoy hemos clasurado el Play Center, en el que ha sucedido el accidente el día de ayer, a fin de poder reevaluar, porque él ya tenía una evaluación. Vamos a reevaluar con la segunda sesión, a fin de que los ingenieros especialistas puedan dar su certificación de las medidas de seguridad. En declaraciones, la gerente de desarrollo económico Maribel Solorzano admitió que estas se instalaron y funcionan en la informalidad, es decir, no pasaron por inspección técnica de seguridad y menos una pólice de seguros contra accidentes. Desde el incidente que hubo, inmediatamente nos hemos apersonado ayer mismo, entonces, los cuales han sido acudidos inmediatamente, bueno, las personas afectadas. ¿Por qué está funcionando si no tiene ninguna autorización hasta el momento? Es sin cumplimiento. ¿Pero no hay sanciones? ¿Qué acciones? Eso, desacato, desacato a la autoridad de parte de las asociaciones de juegos mecánicos. ¿No se podía prever este caso de la frente? Nosotros les hemos notificado, se les ha exhortado con documentos, con documentos. Entonces, ahora nos hemos apersonado también a primera hora, conjuntamente con la sugerencia de gestión de riesgos y desastres. ¿Tienen seguro cada uno de estos? Se les ha solicitado, todavía no lo han hecho en casa. ¿Nunca les han presentado? Se les ha solicitado, tenemos documentos en los cuales nosotros les hemos... Se ha autorizado una informalidad. Ellos no deberían operar porque todavía no había un informe final de la sugerencia de gestión de riesgos. La versión fue también ratificada por la sugerente gestión de riesgos en quien solo atinó a decir que se clausuraron los juegos mecánicos, pero en la zona no existían afiches que indiquen a los usuarios tal clausura. Se les ha comunicado y justamente por eso es la clausura. Ahora, en caso de que continúen estos accidentes, ¿qué acciones va a tomar su despacho? La clausura definitiva. Si ocurriera un incidente más, la clausura definitiva porque no cumple con la media seguridad. Ahora, en la segunda, hay dos exes, ¿no? Uno para el play center y el otro para el resto de la feria. El día de hoy recién se va a iniciar la evaluación correspondiente con dos ingenieros especialistas y ellos van a dar sus conclusiones particulares primero en la primera sesión en vista de que seguramente van a tener algunas observaciones y tienen dos días para subsanar. Una vez que terminen, que pasen esos dos días, se va a volver a verificar de tal manera que si no cumplen con las medidas de seguridad, pues va a ser clausurado.